Buenos días, aquí estamos con Angelines y Mulán, como veis acaban de comer y están en la tierra húmeda, fresquitas, porque este calor, verdad que sí hijas, es insoportable y están aquí como buenas amigas si os acordáis de Angelines, la niña, ay mirad, últimamente está un poco mimosa ya voy Angelines, voy, 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 bueno no sé si voy a poder acariciar y grabar bien pero bueno, podéis haceros a la idea, no puedo decirle que no queríamos contaros un poco el día a día del santo, lo que es, les acabamos de repartir la comidita, llenar las aguas y a veces nos encontramos con escenas como estas, que también son importantes de contar, para que veáis la felicidad de los niños y Mulán, y tú cariño, y tú cariño, quieres mimitos, eh Mulán, Mulán, Mulán Mulán Angelines, ya os digo, está últimamente de un mimoso, vamos a ver si Mulán también quiere un poquito, ¿quieres mimis? ¿quieres mimitos? vale, 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 está cayendo, está cayendo también, bueno, como veis no todo es trabajo, de hecho, vivir aquí no es estar trabajando no es, es estar viviendo para ellos, es cuidarles esta familia, al fin y al cabo así que no cuesta nada, cargar aguas, dar de comer, cargar carretillas, levantarte a las siete a costarte, acabar de trabajar a las once y media, doce, realmente son nuestra familia se merecen lo mejor, bueno, pues os dejamos por hoy, con esta escena, han acabado reventaditas y con Kat recién bañada